Voy a hablar sobre el riesgo de zona asociada a mapaches urbanos en Costa Rica. Primero he escogido el tema de transmisión de enfermedades, pero por ser muy general, quisiera especificarlo un poco y bueno, escogí los mapaches porque son de mí, a mí fue el favorito de él. Y yo siempre escucho mucho sobre cómo transmiten enfermedades y todo, pero aparte de lo que suena a la rabia, no sabía exactamente qué tipo de patógenos convenían los mapaches. Entonces, para empezar, lo que es la zoonosis, que son básicamente las enfermedades que se transmiten de animales, ya sea fauna silvestre o domésticos, a humanos. Estos, como hemos visto en otras clases, cada vez son más comunes y han causado muchos problemas a nivel mundial, como bien sabemos en este momento. Y bueno, el aumento en la recurrencia de estas enfermedades se da mucho por el cambio en el uso de la tierra a nivel mundial. Por ejemplo, la urbanización, que muchas veces es desmedida, el crecimiento, y poco planificada, por ejemplo, en San José. Luego, también está lo que es la agricultura y la deforestación, que son otras actividades asociadas al cambio en el uso de la tierra que han afectado a este tipo de enfermedades. Y bueno, esto, lo que principalmente es una pérdida en el hábitat de la fauna silvestre y hace que estos se desplacen y empiecen a habitar en zonas urbanas y periódicas, aumentando la interacción entre nosotros y estos animales, así causando aumentos en diferentes conflictos o interacciones negativas, como quieran llamarlo, y también aumenten el riesgo de zoonosis. Bueno, con respecto a los mapaches como tal, son de las especies que más conflictos tienen con zonas urbanas. Esto se debe mucho por su alta adaptabilidad y gran plasticidad en el comportamiento. Se han logrado adaptar mucho a este tipo de zonas. También mucho es por el tipo de variedad que tienen, que hace que se acerquen a asentamientos urbanos en busca de comida, como pueden ver en la imagen con el mapache en el basurero. Bueno, estos animales no solo han sido un conflicto en Costa Rica, en las zonas urbanas de aquí, sino que a nivel mundial, incluso hay países donde los introdujeron y ahora son considerados plagas en las ciudades. Ni siquiera son nativos de ahí, como en Europa y en Asia. Entre los principales conflictos son daños de cultivos, invasión a infraestructura, en casas, por ejemplo, en diferentes edificios, como pasa en la U. Daños en lugares públicos y, bueno, también ataques a animales domésticos, que eso tiene mucha interacción con los animales domésticos y eso también favorece lo que es zonosis. Y, bueno, hay un gran control inadecuado para este tipo de situaciones porque las técnicas que se usan no siempre son las más eficientes y a veces son como muy temporales, digamos, como que parece que sí funciona, pero realmente no está solucionando el problema de manera permanente. Bueno, este tipo de especies, los mapaches, es un gran reservorio de diferentes patógenos. En este caso, yo encontré un estudio para Costa Rica, en las zonas urbanas de Costa Rica, con salmonellosis y con lo que es larva migrans. Entonces, es principalmente los dos que voy a hablar. En el caso de la salmonellosis, bueno, el agente patogénico es la salmonella y se ha visto que los mapaches son reservorios de este patógeno. La contaminación por este patógeno está asociada a diferentes hospederos que son vertebrados principalmente y en diferentes condiciones abióticas del ambiente. Y lo que causa en los humanos es principalmente problemas a nivel de intestino. Entonces, en un estudio que hicieron, buscaron la prevalencia de salmonella en mapaches en la dam. Bueno, aquí se ven las zonas rojas que están en el mapa del país. Y bueno, aquí haciendo zoom, lo que encontraron, bueno, mostraron en 15 regiones diferentes los mapaches y de estas 15, las regiones son los círculos negros que se ven en el mapa. Los cuadritos rojos son las regiones donde encontraron mapaches que tenían efectivamente salmonella. Son siete de estos 15 lugares. Podemos ver, bueno, aquí como por Santa Ana, en Montes de Ocas, a José Centro, en Heredia y en Desamparados. De estos encontraron, bueno, aproximadamente la mitad de los mapaches que encontraron tenían salmonella. Y de estos, el 88% de serotipos coinciden con serotipos que se encuentran en humanos. Es decir, es probable que muchas de las fuentes de enfermedad de humanos y de mapaches sean las mismas. Esta gran diversidad de serotipos que encontraron también sugiere que es probable que los mapaches se estén reinfectando debido a las diferentes variantes que hay en el ambiente. Es decir, primero tienen un serotipo y luego se pueden reinfectar con otro. Se habla de que en zonas urbanas la infección para mapaches se puede dar por diferentes fuentes, pero se supiera que principalmente puede ser debido a desechos humanos y a comida humana. Es decir, son un riesgo para los humanos de contraer salmonella, pero son debido a situaciones humanas que están obteniendo la salmonella. Y bueno, también sugieren que los mapaches deben ser monitoreados como sentinelas para la vigilancia de la salmonella en el ambiente. Con respecto a la alarma a migrans, que es una enfermedad que puede ser, que tiene diferentes agentes patógenicos. Y en este caso, hablo principalmente de este nematode que se llama Belisascaris procyonis, que como dice el nombre, procyonis es el hospedero definitivo del mapache. En diferentes vertebrados, incluidos humanos, lo que causa son diferentes lesiones en órganos internos. Con respecto al ciclo de vida, las larvas adultas viven en el intestino del mapache y las hembras expulsan las heces. Después de haber expulsado las heces, están en un estadio de latencia en el que pueden ser consumidas tanto por humanos, como por animales domésticos, como por algunos otros vertebrados, por ejemplo en el caso del ratón, y también por mapaches. Lo que va a causar es que va a dar las lesiones en órganos internos a los ratones, a los animales domésticos y a los humanos. Y en el caso de los mapaches no tienen ningún tipo de afectación. Entonces, por eso es como el hospedero definitivo, porque pueden vivir ahí perfectamente sin causarles daños. Cuando, por ejemplo, llega a animales pequeños como el ratón, causa tantas lesiones a nivel incluso de sistema nervioso y este ratón se hace como una presa más fácil para el mapache. Entonces, el mapache lo consume y vuelve a obtener el nematum. Por eso se le llama como el hospedero paraténico. La mascota se considera como un hospedero competente porque también puede expulsar las heces y transmitirlas al humano. Y bueno, el hospedero incidental humano que se ve afectado por este patógeno. También hablan aquí que es importante tomar medidas de prevención para esta enfermedad debido a que muchas veces no se consideran el diagnóstico sino otros tipos de patógenos. Y bueno, como conclusiones, a pesar de que se sabe que los mapaches son reservorios de diferentes patógenos, como pocos estudios, sobre todo a nivel de Costa Rica, en zonas urbanas, de cuáles patógenos realmente tienen los mapaches y cuáles estamos como en riesgo de ser transmitidos por zoonosis. Y bueno, no solo mapaches, sino en general hay diferentes mamíferos como medianos que pueden ser transmisores de diferentes enfermedades zoonóticas, pero hay pocos estudios aquí sobre eso. Y bueno, identificar cuáles patógenos existen en nuestros ambientes urbanos y cuáles hospederos tienen es importante para evitar la transmisión de este tipo de enfermedades y la dispersión de estas enfermedades. Bueno, también con respecto al control de este tipo de mamíferos, hay que entender cuáles son las mejores técnicas para controlar los conflictos o evitar los conflictos. Por ejemplo, lo que más se hace es lo que es la reubicación, pero bueno, como nos había contado Marco la otra vez, tal vez no siempre es lo mejor, porque primero es bastante caro y no siempre se usan realmente las técnicas adecuadas. Por ejemplo, si se va a localizar en algún lado, uno tiene que hacer estudios para saber que eso es el ambiente adecuado para ese mapache, que no está llevando patógenos ahí, por ejemplo. Y esos estudios no se hacen, solamente se capturan y se tiran donde sea. Y también tampoco funcionan porque muchas veces los mapaches regresan al lugar, como, es como perder un gato, digamos, es muy difícil. Entonces, por eso, siempre que haya como posibles fuentes alimenticias, los mapaches van a estar buscando volver. Entonces, lo mejor sería como eliminar cualquier tipo de posible fuente de alimento y, bueno, cerrar todos los posibles accesos a lugares cerrados, como edificios o áreas privadas. Entonces, y bueno, también buscar otro tipo de técnicas más permanentes para ayudar con este control. Ok. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Perfecto. Entonces, ahora seguimos con las preguntas. Tengo una pregunta con la de la salmonela. Eso más bien sería, entonces, como una zoonosis inversa, que ellos más bien se están contagiando por los humanos. Yo estaba buscando sobre eso y creo que en este caso no aplica porque realmente los mapaches no se ven tan afectados por la salmonela como tal. Digamos, no es como nosotros que realmente nos enfermamos y tenemos síntomas, ellos no. Entonces, a pesar de que contraen el patógeno por causa de basura o contaminación, no realmente se ven afectados por eso. A mí me parecería interesante hacer como el buen estudio de mapaches en zonas no urbanas para ver si realmente tienen salmonela y de dónde la están contrañando. Si es solamente por culpa de los humanos o qué, pero realmente a ellos no les afecta mucho, según leí. Sí, gracias. Perfecto. Marco. Andrea, qué interesante la parte de, bueno, esa carencia de datos, obviamente, que indicas a nivel de salmonela y de la larva, pero sería interesante ver si se lograra integrar un centro de información médico hospitalario con algún ente universitario que permita continuar la relación y poder decir si realmente este paciente que ingresa por X o Y asociado a salmonela o asociado a larva, pueda indicar que estuve en contacto con este organismo o algo así para tener más o menos una idea de cómo se está afectando la población. Oye, estamos sin datos. Sí. ¿Verdad? Ya lo sé, interesante. Sí, entonces, qué lástima esa parte. Pero Mario Baldi es un veterinario de la UNA. Él tiene mucha experiencia con respecto a ese, a estos tipos de situaciones y siempre se ha hablado de eso, de esa falta de contacto médico con otros entes que nos interesa, por ejemplo, saber ese tipo de información. Aquí no se tiene un registro muy preciso de las afectaciones que pueden provocar algunos animales de vida silvestre hacia los humanos o viceversa. Entonces, esa es una parte que sería interesante tratar de, en algún momento, de vincular la universidad con la parte médica. Sí. Perfecto. Este, yo tenía una pregunta así medio provocadora para Andrea. Ajá. ¿Tú crees que, bueno, debido a los altos costos que tiene la reubicación y otras estrategias que se han intentado realizar para controlar este problema de los mapache o estas interacciones medio conflictivas y que en la mayoría de los casos han sido fallidas, tú no considerarías el control letal en alguno de estos casos? O sea, quiero dejar ahí esa pregunta así bien polémica para ver qué me respondes. Ok. Yo sé que eso se hace y entiendo que está bien en ciertas situaciones. Por ejemplo, es algo que se hizo en España donde son introducidos y hay una población gigante y solo mataron a todos porque están alimentándose de cosas que no deberían y haciendo un desastre en el ecosistema. Ahí lo entiendo. Me siento mal por los mapaches, pero lo entiendo. Pero aquí yo creo que sería mejor evitar ese tipo de prácticas porque realmente es el ambiente de ellos. Ya, el hábitat de ellos es la ciudad para muchos. Entonces, como que están matándolos solamente porque viven también aquí. Yo no creo que sea lo mejor. Tal vez en situaciones muy específicas donde se están saliendo del control y ya se sabe que están haciendo daños de que se tiene toda la información al respecto y les está causando daños a la salud y económicos. Y definitivamente no se pueden localizar. Yo diría que tal vez sí, pero no es como que todos los mapaches que viven en la ciudad deberían ser así porque es el hábito de ellos, la verdad. O sea, ya se adaptaron aquí. Ok. Y debes considerar también las cuestiones éticas y lo que dice la legislación. O sea, sería casi imposible en el contexto de Costa Rica hacer un control letal de ese tipo de animales. Ahí sería un problema grande para la persona que realice esa práctica. Entonces, proponía Marco, que ahí tal vez tiene más sentido, es más factible, la castración de esos animales, ya sea física o química. Entonces, creo que tal vez peloteas un poco sobre esas posibilidades. Sí, yo leí también que es algo que se practica en uno de los manuales que leí acerca de cómo controlar a los animales aquí. Y bueno, yo creo que igual no sé qué tan bien está el hecho de castrarlos si realmente ellos están en su hábitat. O sea, por ejemplo, en, digamos, los que viven como en la U, en el bosquecito y así, y por qué castrarlos. Y yo sé que a veces pueden meterse a edificios o algo así, pero de qué tan malo es que se estén reproduciendo ahí. Creo que es más que todo como que deberíamos ver los daños que estén haciendo. O sea, como que más que meterse a algún edificio o algo así, simplemente si están, si es un riesgo de transmisión sonótica, por ejemplo, entonces en una zona específica tal vez se puedan castrar. O sea, pero como en general, en todas las zonas urbanas, yo creo que no, porque debe ser el hábitat de ellos y aquí es donde viven. No sé, es cierto que no sería, se deberían estar castrando así, pero no sé qué opinan ustedes muy bien. O los compañeros. Una opinión más y seguimos con el siguiente. Bueno, a mí me gustaría también consultar, opinar y consultar en relación a eso. Bueno, no sé si existirán estudios que evalúen el hábitat de esta especie, digamos, porque por ahí se podría empezar, digamos, a entender por qué están llegando así a las casas, cuál es el estado del hábitat en cuanto a alimentación, reproducción, etcétera. Y a partir de ahí entonces pensar en un manejo. No sé si se ha realizado. Andrea, ¿algo para que te expliques? Sí, yo pensaría lo mismo, que hay que considerar todo eso. Y bueno, también lo que está diciendo Marco, como yo medio mencioné ahí, que depende mucho si realmente es una fuente de contagio o de riesgo zoonótico, como para saber si hay que considerar el control letal o castración, pero hace falta mucha investigación y no siempre se hace, la verdad, como para decir que veo un mapache y ya por ver un mapache tengo que matarlo, porque el riesgo, o sea, no, hay que hacer investigación al respecto. Perfecto. Sí, entonces sería un análisis caso a caso, cada caso muy diferente. Tal vez haya casos, como menciona Marco y ya mencionaste vos, que lo ameritan, pero quizá la mayoría no. Entonces hay que hacerle mucha cabeza antes de aplicar cualquier técnica de manejo. ¿Tienes algo que agregar, Marco? Nada más rápidamente, ¿se acuerdan las palomas que habían en el Parque Guadalupe? No sé si se acuerdan. Bueno, hubo una directriz de que podían ser un alto riesgo de transmisión de enfermedades y un pronto a otro desaparecieron las palomas de Guadalupe, las envenenaron en apariencia. Algunos dicen que fue el ministerio, otra gente dice que fueron personas preocupadas por la afectación a niños y ese tipo de cosas. Entonces, ese papel que Óscar decía, si aplicación de la letalidad o no a un grupo va a estar asociado mucho a si hay un verdadero impacto social a la humanidad o al grupo social a la cual están enfrentándose. Y te damos por seguro que si hay evidencia de que este grupo de animales de vida silvestre están afectando seriamente por enfermedades a las personas, las personas posiblemente hay letalidad, las mandan a eliminar. También eso es mucho como mal manejo de información, por ejemplo, como con los murciélagos, con la rabia que entonces ve a un murciélago y lo matan cuando realmente no todos transmiten rabia y hay formas de manejarlo. Entonces yo creo que eso aplica para todo. Gracias. Gracias.